Nosotros como comité nos prometemos primeramente a mandar las cartas en el día de mañana a tanto al de Grupo, a la Gobernación, a la Alcaldía, para poder ver el tema de la Ley 612. Vamos a gestionar con el Colegio Médico, ya con los diferentes sectores, a la solicitud de cada sector, ya para que puedan acceder a esta información de una forma adecuada para que se les pueda transmitirle a cada uno y cada uno de sus sectores que tengan una inquietud o tengan algún problema que no pueda haber, pueda ser subsanado en este Zoom. El compromiso ante el Colegio Médico de plegar a todas las movilizaciones que se realicen como Comité Pro Santa Cruz, respaldando no solamente al Colegio Médico, estamos respaldando a todos los cruceños, a todos los bolivianos, porque esto atenta contra todos. Vamos a solicitar el pronunciamiento que acaba de decir abajo a cada sector, pero previo a eso me imagino que van a tener que escuchar la charla que le pueda entrar al Colegio Médico para que ellos puedan sacar un pronunciamiento con un conocimiento exacto. Entonces, eso puede tardar dependiendo de la agilidad de los sectores que pidan, justamente porque hay la disponibilidad constante en el Colegio Médico. y leí la comunicación solicitada al Colegio Médico, la comunicación constante para que podamos informarle a todos los sectores que quieren participar de las acciones tomadas, justamente puedan llegar, puedan asistir y puedan transmitirles a cada uno de sus socios. Entonces, el Colegio Médico va a transmitirnos aquí al Comité Pro Santa Cruz y nosotros vamos a hacerla viral con cada uno de ustedes, con el chat de directorio, para que ustedes tengan conocimiento y ustedes puedan de la misma forma hacerlo viral con cada uno de sus sectores. Entonces, creo que son puntos muy importantes, son cinco puntos. De acción inmediata vamos a ver el tema de Andecruz, alcaldía y gobernación, pero pedirles que por favor en el tiempo más corto ustedes puedan mandar la solicitud para que podamos hacerle conocer al Colegio Médico y tengamos a una población completamente en conocimiento de lo que nos está, lo que está pasando, la intención justamente de esta ley. Permite, permite, para aportar algo respecto a lo que mencionaba, creo que sería importante que se pueda coordinar con los comités cívicos de provincias y de los municipios con los médicos que hayan en las provincias para tratar de aquí a un corto plazo, cuando se haga una manifestación como la hora, tratar de hacerla paralela en cada una de las provincias, por lo menos, para que muestre fuerza y unión, no solamente al sector, porque lo mismo pasó con el Código Penal. Empezaron ustedes, empezó esto, y cuando ya todos nos vimos afectados y que nos iba a apretar, ya la gente empezó a salir.